Muy buenas y santas tardes tengan todos ustedes. Qué bien encontrarnos esta tarde para darle gracias a la señora Santa María por todo lo realizado en el transcurso del día. Y más que nada porque hemos descubierto que ella es toda una madre en cada una de nuestras cosas, nos protege, nos cuida. Por eso vamos entonces a darle tributo a través del rezo de las vísperas. Vamos a ofrecer este rezo de las vísperas por cada uno de los que están recluidos en las cárceles, están en cautiverio o están secuestrados. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa y socorredme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hino, nos reúne de nuevo el misterio del Señor que resurge a la vida. Con su luz ilumina a la iglesia como el sol al nacer cada día. Resucita también nuestras almas que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo al pecado en las aguas del santo bautismo. Transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso, bella imagen del Dios invisible que ha querido habitar con nosotros. Cuando venga, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos para siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo día. Salmo 48. Vanidad de las riquezas. Antífona número uno. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. Oíd esto todas las naciones. Escuchadlo, habitantes del orbe, plebellos y nobles, ricos y pobres. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. Mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. ¿Por qué a breve temer los días asiados, cuando me encerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse, ni dará a Dios un rescate? Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. Es tan caro el rescate de la vida, que nunca desbastará para vivir perpetuamente, sin bajar a la poza. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. Mirad, los sabios humeren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. El Señor es su morada perpetua y su casa de edad en edad. Aunque hayan dado nombre a países, el hombre no perdura en su opulencia, sino que perece como a los animales. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. Salmo 48, segunda parte. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. Ese es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Se desvanece su figura y el abismo es su casa. El Señor me salva de las garras del abismo. Pero a mí Dios me salva. Me saca las garras del abismo y me lleva consigo. El Señor me lleva, me salva de las garras del abismo. Aleluya. No te preocupes si él se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. Cántico del Apocalipsis en el capítulo cuarto. Higno a Dios creador. Tuyo son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Tuyo son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque has creado el universo, porque por tu voluntad, o que no existía, fue creado. Tuyo son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios, hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinas sobre la tierra. Tuyo son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Digno es el cordero degollado recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor y la gloria y la alabanza. Tuyo son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Lectura breve. Primera Pedro, capítulo 2. Acercaos al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y apreciada por Dios. También vosotros, como piedras vivas, traes en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Antígona. ¿Verdad que nuestros corazones ardían dentro de nosotros mientras nos hablaba Jesús en el camino? Aleluya. Cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Obrezcamos este cántico por tal de las personas que tenemos muchos problemas con respecto a los vicios que platicamos, con los caprichos, rebeldías y demás. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado la humillación de esa esclava. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios del corazón, deriva el trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Auxilirá a su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a sus padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Verdad. Que nuestros corazones ardían dentro de nosotros mientras nos hablaba Jesús en el camino. Aleluya. Preces, invoquemos a Cristo que, con su resurrección, ha reanimado la esperanza de su pueblo y dígamosle, Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, de cuyo costado abierto salió sangre y agua, haz de la iglesia a Tu Esposa Inmaculada. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Pastor Supremo de la Iglesia, que después de la resurrección encomendaste a Pedro el confesarte tu amor, el cuidado de tus ovejas, concede al Papa Francisco un amor ardiente y un celo apostólico. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú, que concediste una pesca abundante a los discípulos, que pescaban en el mar, envió operarios que continúen su trabajo apostólico. Jesús, Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú, que preparaste a la orilla del mar el pan y los peces para los discípulos, no permitas que nuestros hermanos mueran de hambre por culpa nuestra. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, Nuevo Adán, que nos das la vida, transforma nuestros dipuntos a imagen tuya para que compartan contigo la alegría de tu reino. Señor Jesús, Tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Sinténdonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre Núcio, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hagamos oración. Dios Todo-Poderoso, haz que sepamos anunciar al mundo la victoria de Cristo resucitado. Y ya que nos has dado la prenda de su obra redentora, concédanos llegar a poseer plenamente los dones prometidos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes y la bendición del Todo-Poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sigamos en sintonía con todos nuestros seres queridos y nos vemos a las nueve si Dios quiere para que hagamos las completas. Felicidades, que la pasen muy bien, suerte. déjame.